Bueno chicos, muy buenas a todos. Hoy tenemos un nuevo challenge, ¿vale? En el que vais a poder participar todo el que quiera realmente. Es bastante parecido a la dinámica que utilizamos con el WR Locosquad, así que muy atentos. La finalidad del vídeo es hacer un versus contra cualquier otro piloto, ¿de acuerdo? Entonces, el vídeo debe tratar de un versus contra alguien, ya sea random o sea un piloto que conozcas. No importa realmente si es una escena suelta, si a lo mejor en el vídeo muestras como luchas en tres mapas distintos. El vídeo no puede ser súper largo, evidentemente. Debe ocupar pues en torno a los 5-10 minutos, que es lo que dura pues de normal un versus. Y una cosa importante que muchos estéis preguntando, no importa si ganas o pierdes. El proceso para participar es el siguiente. Simplemente tienes que buscar una batalla, ya sea pues en beacon rush o en custom, ¿vale? Como acabo de decir. En ambos casos debe verse como pues el enemigo va por ti. Evidentemente esto lo digo por si alguien sube un versus en el que están jugando beacon rush más gente. Que el enemigo que tengas delante y que tú vayas a por él, él vaya por ti, no vaya por otro enemigo. Porque entonces no se consideraría versus. Repito, no importa si ganas o pierdes. Y lo que tienes que hacer es grabar la partida, ya sea pues con el sonido del juego. Que siempre será mejor que grabes con el sonido del juego. O sin él y subirlo a YouTube, ¿vale? En YouTube el título va a incluir el hashtag War Robots uno contra uno, ¿vale? Lo vais a tener puesto en pantalla ahora mismo. El uno es en número, no es en letra. Y en la descripción vais a añadir el hashtag en la primera línea. Seguida de la primera línea vais a incluir vuestro nombre de piloto. Abajo del nombre de piloto vais a poner vuestra ID. Abajo de la ID vais a poner vuestra plataforma de juego. Ya puede ser iOS, Android o Facebook, Game Room, que también se incluye en este sorteo. Y por último, el premio que deseas, ¿vale? El premio es o un inquisitor o uno de los tres dasers a elección propia. O sea, puedes elegir uno de los cuatro premios. Algunos de los vídeos ganadores, ¿vale? Irán a la sección de noticias del juego. Igual, pues, como hicimos con lo del WR Locosquad, que hubo vídeos de ganadores que se incluyeron durante esa semana. Y de todas formas, tenéis toda, toda, toda la información, ¿vale? En la descripción del vídeo para no perderos nada. La duración del challenge es desde el mismo día que se sube este vídeo a YouTube. Desde el mismo día que se sube, tenéis 30 días para poder participar. El que lo haga fuera de esos 30 días queda fuera del plazo, tíos. O sea, que tenéis un mes exacto desde que se sube este vídeo. Como estáis viendo en la imagen, yo he hecho el versus con Abby, ¿vale? Hemos jugado en Death City, en Ciudad Muerta y en Valle. Han estado muy guapos los versus, como estaréis viendo. Eh, bueno, darle las gracias a Abby porque tampoco sabía que era para el challenge. No se lo quería decir. Y muchísimas gracias, tío, por participar. Y nada, tíos, animaros porque va a haber más de un ganador. Esto es igual que el Locosquad. Los ganadores se van a elegir, evidentemente, por lo que transmita el vídeo en sí. Esto no va a ser algo tan random. Es igual que el Locosquad. Tenéis que aportar algo, ¿vale? Ya que lo grabáis, intentad grabarlo lo más ingenioso posible. Y que el vídeo entretenga. Ya que también va a estar en la sección noticias y tal. Esto para nada va a ser súper exigente. Simplemente os pido que hagáis un versus en el que no estéis escondiéndoos. Eh, yo que sé, vayáis un poco a por el enemigo o tal. Ya os digo, o sea, no importa si ganáis o perdéis. O sea, arriesgate, intenta hacer alguna jugada guapa y ya está. Puedes ganar un Inquisitor o uno de los Dasers a petición vuestra en el caso de que ganéis, ¿vale? Repito, esto es un sorteo, ¿vale? O sea, esto es un sorteo y se va a seleccionar de todos los vídeos que se hagan unos cuantos. Y esos cuantos tendréis el premio pasadas, pues, unas semanas. Ya que este reto va a durar un mes. Pasado ese mes se repartirán los premios y llegará a todo el mundo. En el caso de que tu vídeo sea el ganador, solamente se va a premiar al que sube el vídeo. O sea, al que hace el versus contigo realmente no se lleva nada. O sea, el premio es para el que fomenta el challenge. Entonces, es para que lo sepáis, que el que participe contigo, no importa quién sea, no gana premio. Lo gana el que sube el vídeo. Muchas gracias, tíos, por escucharme y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau. Gracias por ver el video.